...se dio la partida en el segundo clásico Uniproca, viene Kiske Yaseina rápidamente en velocidad a dominar la carrera, Clavija, viene por dentro a ubicarse en el segundo, Sofía Alejandra viene para el tercero, mientras que de Bram Angel está corriendo en el cuarto lugar, de Sky Angel corre en el quinto lugar, en el sexto Dariana y el último lugar para la número dos de Myfield Angel, en la competencia segundo clásico Uniproca, está Kiske Yaseina dominando, Clavija presiona por la parte interior, en 22-2 los primeros 400, Kiske Yaseina, Clavija presiona por la parte interna, mientras que en el tercero está Sofía Alejandra, desde el fondo se viene también mejorando la yegua de Ariana por la parte de afuera, cuando se aproximan ya a la última curva, Kiske Yaseina sacó en taca, Kiske Yaseina entró adelante en la recta, la recta de Tretebeck, la emoción de ganar en 45-3 los 800, se escapa Kiske Yaseina, viene atropellando ahora por la parte interior, la llevó a Dariana, Dariana busca el segundo puesto, en el tercero queda Clavija, se le escapa y gana muy fácil, la yegua Kiske Yaseina, 100 para la llegada, les gana fácilmente, la de Jaramillo, Kiske Yaseina, Dariana en el segundo, les ganó Kiske Yaseina, Dariana segunda, en el tercero, Sofía Alejandra en el cuarto de Myfield Angel, en el quinto de Sky Angel, luego la yegua Clavija y el último para la número 7 de Pram Angel. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. Gracias. 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 Gracias.